El fin de semana se ha llevado a cabo la clausura de Soccer Academy. Es una experiencia un poco piloto que se ha llevado a cabo este año y que han liderado dos jugadores profesionales del fútbol de Granada. En el caso de Sergio Cruz y de Miguel Ángel Castillo. Se trataba de intentar mejorar las cualidades, sobre todo técnicas, de los jugadores. Y han estado durante todo el año, durante los domingos por la tarde, cuando menos podían entorpecer la práctica habitual de los futbolistas para intentar llevar a cabo ese proyecto experimental en el fútbol de Granada. Como digo, el domingo se lleva a cabo la clausura y hoy vamos a hablar durante unos minutos con ellos para ver cómo les ha ido esta experiencia. No sé si le ha ido bien, le ha ido mal, si le ha costado el dinero, si esto tiene futuro o no tiene futuro. Sergio Cruz y Miguel Ángel Castillo. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Hoy en día el dinero cuesta casi todo. Hay que tener cuidado. Me parece que no, no. ¿Esto qué les puede costar? Bueno, eso puede costar dinero. A ver, ¿cómo os ha ido este año, Sergio? Pues la verdad que, bueno, casi un año empezamos en octubre y cerramos el otro día de la temporada y la verdad que tanto Castillo y yo estamos contentísimos, ¿no? Han sido unos meses muy gratificantes donde, bueno, hemos tenido, han pasado por la academia algo más de 55 niños, teniendo una media de asistencia los domingos de 28-30. Y las sensaciones que tenemos de boca de los padres y de boca de entrenadores de los equipos es que, bueno, que los niños han mejorado y la verdad que en eso era nuestro objetivo y muy contentos en ese aspecto, ¿no? 55 niños. Es decir, eso es tú que, Miguel Ángel, tú que, tus previsiones hasta dónde llegaban, más o menos. Bueno, pues la verdad que estábamos contentos. No sabíamos, como tú comentabas, era una experiencia piloto. Elegíamos un día en el que sí los niños que querían mejorar y los padres que podían hacerlo no entorpecía para nada en el tema de su equipo. Entonces eso era una decisión, pero bueno, era también una decisión arriesgada porque era el domingo a las 4 de la tarde y, bueno, la verdad que por eso siempre hemos, durante todo el año hemos agradecido muchísimo a los padres, que gracias a ellos los niños han podido tener esta experiencia y, bueno, como ha comentado Sergio, pues hemos tenido el feedback de ellos de indicar que la experiencia de enseñar técnicas básicas hace que los niños tengan su autoestima y su mejora. ¿Y a partir de ahora los niños habrán aprendido a parar un balón, Sergio? Hemos conseguido. En eso hemos puesto nuestro trabajo y lo han conseguido. ¿Y a meter goles o eso no se aprende? Sí, bueno, eso se lleva pero se aprende a base de repeticiones y más ahora los niños son una esponja y desgraciadamente en sus equipos no pueden trabajar esto por falta de tiempo y, bueno, nosotros nos hemos dedicado las dos horas a la semana exclusivamente a trabajar eso. ¿Vosotros lo que hacéis con los chicos es prepararles para ganar dinero algún día con el fútbol? Claro, si mejoran y llegan a ser mejores futbolistas, claro que pueden llegar y más, hemos tenido algunos futbolistas que apuntan maneras. Porque hoy en día en el fútbol hay una cima, hay un abismo entre el fútbol amateur donde durante mucho tiempo se ha ganado dinero, es verdad. Hay gente que se ha comprado pisos y casas y tal, jugando en tercera división. Es así, es verdad. Y hoy en día en día se ha ganado mucho dinero en tercera. Donde se ha ganado dinero en preferente y donde se ha sido profesional en segunda división B. Eso lo hemos vivido durante toda la vida. Es cierto que la reestructuración del fútbol, un poco la crisis, porque no hace mucho tiempo el constructor, su gran objetivo era ser presidente del club de fútbol de su ciudad o de su pueblo. Cuando la construcción se ha venido abajo, eso ya se ha acabado. Es decir, ese dinero ya no fluye, por ejemplo, en la segunda división B. La segunda división B se ha convertido hace ya muchos años en una categoría plenamente amateur, donde juega la gente de la zona. Es decir, tú no te puedes trasladar a Écija, por ejemplo, o no sé, o a San Fernando juega al fútbol, porque te cuesta el dinero, Miguel Ángel. Ya no se pagan en segunda división B como antes. No, está claro que lógicamente todo el mundo del fútbol se ha producido un cambio abismal. Lógicamente, con respecto a lo que tú estabas comentando, está claro que ahora incluso, como estamos hablando, el fútbol era gratuito prácticamente en cualquier sitio y lógicamente ya se ha puesto en una tesitura que cualquier padre paga para que su hijo juegue al fútbol. Correcto. Y entonces se produce la cima, la gran diferencia entre que el fútbol de segunda división B hacia abajo es un fútbol mucho más amateurizado, pero, amigo mío, en segunda división y sobre todo en primera se gana mucho más que antes. Es decir, el señor que llega a jugar a primera o llega a jugar a segunda en un buen club, ahí se le ha tocado la lotería. Totalmente, la toca a la lotería totalmente. ¿O se va a jugar al extranjero? En nuestra academia lo que intentamos explicar o explicarle que el fútbol se ha convertido en algo muy, muy, muy profesional, que hay que dedicarle muchas horas, que hay que tener muchísima dedicación y que, lógicamente, aparte de tener unas cualidades innatas que, lógicamente, hay que tenerlas para ser futbolista, el fútbol es un trabajo en el que necesita sacrificio y, lógicamente, necesita aprender y mejorar. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es que la idiosincrasia de los clubes no está por la labor, no porque no quieran, sino porque, lógicamente, la idiosincrasia es colectiva, pues nosotros tener una academia en la que ellos puedan mejorar su técnica individual para que puedan crecer como futbolistas. Y, la verdad, que, como hemos estado hablando, estamos muy orgullosos de los pequeñajos que hemos tenido. Es decir, son chavalas que tienen su club, que están jugando en su club durante la semana, que entrenan con sus clubes y que luego llega un fin de semana, que llega a esta academia y dos juegos de alcance profesionales les hacen mejorar su calidad, su técnica individual, ¿no? Que es de lo que se trata, con lo que habéis estado trabajando con ellas durante todo este año. Así que, bueno, vamos a ver, si en vez de 55 tenéis 550, ¿no?, el año que viene, ¿no, Sergio? Bueno, hemos empezado este año y poco a poco, ¿no? La verdad, ya te digo, este año hemos estado muy contentos. Luego tenemos también los campos de tenificación que trabajamos lo mismo y el año que viene, pues, la academia se conocerá seguramente más y esperamos tener más niños y, ya te digo, y trasladarles por el conocimiento. ¿En este verano tenemos un campus, ¿no? ¿En este verano tenemos la segunda edición del Soccer Campus nuestro y que el año pasado lo hicimos y la verdad que tuvo mucho éxito. Y este año, con la variante que hacemos en dos turnos. Aquel padre que quiera, o aquel niño que quiera apuntarse a vuestro campus, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo puede localizarlo? Pues, bueno, en el correo info arroba soccerformacion.com o en la página web. En la página web, www.soccerformacion.com S-O-C-R Formación Formación, ¿no? Y aparecemos. Puedes hacer la adquisición desde la misma página web o en los teléfonos que aparecen, nos pueden llamar y amablemente le explicamos. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer. Me alegro mucho de que vayan bien las cosas. Ya sé que no os vais a hacer ricos en esto. Nosotros como jugadores habéis ganado más que en el asunto este del aprendizaje, pero es una idea noble y espero que sirva a muchos jugadores de Granada. Esta es la idea. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Y a seguir bien. Bueno, vamos a despedir el programa en el día de hoy. Yo espero que a partir de mañana les pueda dar más noticias y podamos comenzar ya a mostrar el nuevo diseño del Granada, que empiecen a llegar nuevos jugadores y sepamos exactamente con qué equipo podamos contar el año que viene. Pero bueno, eso será ya a partir de mañana. Vamos a ver si tenemos buenas noticias y nuevas. Muchísimas gracias a todos, amigos. Hasta mañana. Buenas noches.